Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Una mujer de 69 años de edad falleció este viernes por COVID-19 en la ciudad, así lo notificaron las autoridades de salud en el último reporte entregado. Siete fueron los nuevos casos activos registrados en tres mujeres y cuatro hombres. De igual manera, se informó que cuatro personas más lograron vencer el virus, manteniéndose la tasa de recuperados en un 96%. En Barranca Bermeja hay activos 99 casos de COVID-19, de los cuales 62 se recuperan en sus casas, 25 en las unidades de cuidados intensivos, 12 hospitalizados y 461 personas han muerto por este virus en el puerto petrolero. Estamos en Semana Santa a portas de la tercera ola de contagio, es por eso que las autoridades hacen el llamado para que la ciudadanía prevenga contraer el virus usando los elementos de bioseguridad y evitando las aglomeraciones.